Hola Peter No eres Peter Ponger Hola Peter, ah cierto no soy Peter Ponger Hola gente de Youtube como están? Soy yo, soy ULTM y estamos aquí un nuevo video para este canal Y bueno, vamos a comentar algunos cositos que capaz no nos vi la primera vez En el segundo trailer les caiga mejor Y también algunas curiosidades que algunos han ponido en Twitter Y bueno, retuite lo que más te pude, así que vamos a analizarlo Vamos a reaccionar y analizar lo más posible, no? Así que bueno, acá está mi Twitter, no? Si quieren, pasen y sigan ahí, no? He indicado varias cosas, vamos a buscar lo que queríamos ver Ok, esto fue interesante, así que vamos a ver esto acá ¿Por qué vamos a empezar con este? Hay un fragmento que le vamos a hacer, no? Ok, vamos a empezar con este De los villanos, no? Acá, bueno, vemos que tienen los mismos diseños, no? Excepto Electro, y bueno, Donde Verde, aparte de la peli, de los villanos, todos son iguales, eh? Lagarto son igual, Sandman está igual Ehm, si Electro y Depop, si casi, Electro no Donde Verde, al principio A ver qué? No soy otro día, no soy otro día 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 Lagarto está calando Esto es lo que acabo comentando del lagarto Está atacándose a la nada Mejor me esfuerzo misteriosamente, ahhh Me voy a caer Y va Jajajaja Jajajaja A ver, esto es lo que tengo, eh? Esto es lo que tengo, eh? Jajajaja A ver cómo hacen esas cosas de internet a... A ver... Ok... Bueno De los villanos, mira El Duende Verde Tendrá otro diseño Al final de la batalla final, no? Que muy bien confundido En el fragmento... En la edición la vemos acá, no? En... Este mil segundo que vemos rápidamente Pensamos que es el Duende Verde De Harry, de Amelie Sin Spiderman Que no, no, no es Es el del que se sintró El doble de Taskmaster también, no? Es el doble de acción, no? Que teníamos en ese traje Es el Duende Verde Con traje... Ponerle que con tecnología está De Thomas Taxis Iron Man Tendrá... Ya, es un difícil y ya saben Es algo de la saga, no? Si, ok Y bueno El Doctor Octopus también tendrá mejoras de su... No sé qué mejoras Pero algo a sorberar La nanotecnología de... Eso es lo que se ve en el trailer, no? Que... Que se pone medio rojo los brazos Es lo que absorbe algo de la nanotecnología de traje de Iron Man's trailer Y... Creo que eso nomás Bueno, Electro... A ver... Si... Para mí están respetando lo que vemos en la anterior película, no? Electro también es azul en algunas partes detrás Y cuando la recarga su energía Cuando hace... Electro un Kamehameha cómodo acá Y... Ok... Pues creo que cuando se encuentre con Spiderman La primera vez, no? Que se encuentre... Que tendrá esa país que conocemos Y después... Tendrá mejoras... No pa' borrar... Que es este... Y leemos el azul... En... Amarillo, perdón... Y ponerle que es el más fuegoso En el que el amarillo es el más fuegoso... Eh... Podría ser un paradigma al revés de Dragon Ball Zuro, no? Que ocuco el azul... El... Azul es más fuerte... Y el amarillo no es tanto... Bueno, acá al revés, no? Eh... Está ya bueno, eh... Así que bueno... Está, digamos... A la vez con Electro, no? Y bueno... Creo que más o menos es así... Porque cada lo que yo... Es igual... El duende Werner tendrá su traje y su máscara... Eh... La batalla final no lo va a tener... Obviamente va a cambiar... Porque bueno... La máscara no es excesiva... Y... Iban a mostrar la cara de las formas... Que también queríamos ver, no? Y eso está más que interesante, obviamente, no? Y... Y... Y si... Por lo menos ya está bien... Por lo menos... Puedo falserle poner el traje, obviamente... Y el casco, no? Así que bueno... Eso creo que solo sea el principio... De... La primera vez que... Estaría con el dom de año, no? Después tendrá... Bueno... La otra... Otra armadura, eh? Y bueno... A ver... Qué más tenemos... Ya se lo dio... Ahora sí... Sabemos quién golpeó al lagarto, eh? Jajaja... Un poco la traje de la aportación... Pshh... Ahí está... Un tortazo al lagarto... Al lagartito... Sí... Ok... Este bueno ya lo puse en un vídeo, no? No se se vaya más borlado digitalmente... Y es muy obvio, no? Porque Sandman y Electro... Están... En... Bueno, Sandman, no? Electro y el lagarto están atacando a diversiones distintas de las palmas acá en el medio... Así que... Eso obviamente, no? Lo que está pasando, no? Electro está por... No sé... A Androids o Tobey Maguire... Y sobre el sonido lagarto, no? Así que sí... Y bueno... Esta es una imagen más o menos común... Lo que se veía, no? Pero bueno... De verdad... Es que los trajes nos suelen engañar... Así que... Vemos a ver qué pasa en la película... O un tercer traje... Así que sí... Jajaja... Pasemos acá... Y acá por donde... Cuando le pega el lagarto... Ahí sí... Está Tobey Maguire o Androids... No? Lo reconozco... Soy en Peter... Me habéis pillado... ¿No? No eres Peter Parker... Lo reconozco... Soy en Peter... Me habéis pillado... No eres Peter Parker... y Michelle Jones, o MJ, pero ha sido distinto, podemos ser Gonzales con Meloscones, pero no, es, le voy a entrar a ser el chiste de Mary Jane, no, es a ver, y ok, es la misma caída, ah, muchos dicen que pueden que Zendaya muera acá, después yo dudo mucho, yo creo que no va a pasar, una de dos, con Jola la salva y no pasa nada, se mueve, va a ser la copia descarada de Mrs. Palma, pero sin impacto, mejor dicho, capaz, no va a tener impacto porque no conocemos mucho de ella, y no lo sé, o la mejor opción, que le está además de Andrew Garfield, la salve a ella, en último momento, así como una redención o mejora de sí mismo, o no, por no salvar a su novio, en el Gwen Stacy, eso traía, este traía bueno, pero si traía el, para que le están demandando a Andrew Garfield, y bueno, ¿Qué? 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 ¡Postad! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! Ok Acá el Dun de Verde va por la Tia May Y el mismo duende, ¿no? Acá está el de la saga de San Raimi, ¿no? Y ahora le ataca Y acá va a ser que también ataca a la Tia May Bueno, 10 sentidos Spiderman está desesperado Por atrapar la bomba del duende, pero no lo logra O sea, que es muy irá No sé si irá Es que no sé qué va a morir No sé nada Sé algunas explicaciones, pero estoy seguro Si era verdad, ¿no? Pero también decían que Podría ser este personaje, pues, ojo Así que, bueno Spiderman quiere Tener la granada Acá, pero llega demasiado tarde, ¿no? Y... Tengo acá la expresión ¿Quién será afectado por la expresión? No sé Y a May 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 Hap4 Uno de esos cuatro, eh, va a dar uno de los dos compañeros capaz nueve, ¿no? Obviamente no todos, ¿no? Pero uno, mínimo uno. Puede que sea Happy, ya que solo aparece en una escena, normal, y no aparece ni... no aparece más esos juegos. Pero si aparece otra serie de más, no significa que no va a pasar nada, así que... Bueno, yo no sé. En la serie de War Machine, habrá, por supuesto, más de Iron Man. No sé si aparecerá el Fatty Fogant también. Si, si. Pero si entonces yo no sé, no lo vi el card de... de Armon Wars, o sea, nueva serie de War Machine, estará ahí. Yo bueno sé. Ahí. A ver qué. ¡Fuck yeah! 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 Ok, los villanos. Donde hay de... igualito, el Dauboff. A ver. El electro de Jamie Foxx es amarillo y tiene un traje, parece que es muy parecido al videojuego y es exactamente el mismo diseño que el Amazing Spider-Man, que ahí que va a tener pantalones o la bata o algo así pero acá no vemos nada, así que da igual, igualito a la base Spider-Man, no tiene ninguna diferencia además es un poco más grande y se puede tener algo en las alas, no sé, pero es casi igual lo cual es odio de la aparición de los de Spider-Man hoy el único villano que tiene diferencias es eléctrico, no, estoy de lo mismo, no, aquí ya me he cobrido y lo que da, no quiere atrapar la bomba, no, el mundo, pero no, alcanza el nuevo y ahí se está el mal que no puede salvar a todos, bueno, es el paradigma, no, a propósito porque acá vemos El brazo de alguna manera hace que absorbe la tecnología detrás de alguien en Spire, no estoy seguro de decir lo que parece, o solo que los brazos tienen diferentes colores. Realmente para diferenciarse un poco de la versión anterior y de un tema jugador. Acá vemos el plasma de Spire, que tendrá el poder de lanzar poder mágico, como el Night of Strange. Y bueno, también tiene el celular en el pecho. Y ahí están sus amigos, así que están enviando la batalla final o qué es lo que tiene que ser. Bueno, atrás de Spireman vemos a Electro, que es de color azul. Y ahí no sé. Y ahí que vemos la primera versión de Electro, ¿no? No estoy seguro, así que bueno. El traje se ve bien, aunque muchos dicen que es el traje que conocemos por lo que está por la pelea, ¿no? Bueno, acá está la cocina del error. Ya lo había reaccionado. No da para salvar todo el mundo. El lagarto fácil. Esculpa. No lo sé. Ya está. Ok. Algo le ha golpeado al lagarto. Algo invisible. No. Ya vimos que puede golpear. A ver. Ok. No había visto esto primero. Que aparece JJ Jameson. Con un atuendo similar al de Spiderman 3, ya le daría la justicia. Que bueno. Acá se da la pelea de Spiderman con los seis siniestros. Y bueno, es capaz de hacer Spiderman, ¿no? Y bueno, veremos qué horror tendrá el personaje en la película. Pero la verdad, de esa guerra hay que tendrá importancia JJ Jameson en la película, ¿no? Eh, sí. No ha vuelto. Sí, ha vuelto el peor. Ok. Ok. Acá, bueno. Habla con el Dr. Octopus. Eso parece. Porque los trajes están modificados, obviamente. Eh, bueno. Acá debe ser el don de Dr. Octopus o Octavio, ¿no? Algo antes de abrir los trajes. Y ese chiste sigue gracioso, ¿eh? Es un típico chiste de Spiderman, si querés. Y a ver. Ahí va a tomar el Dr. Octavio en el Dr. Octopus. Eh, no sé dónde. Bueno, aquí no sé qué es el duro en el Dr. Octopus. Esto puede estar subido, ¿no? Aquí para lanzar el tráigle para este él. Después de estar allí, digo, no lo sé si, en es la entrevista, ¿no? Después fuimos a corriendo al ver el trailer en HD en los Beatles, ¿no? Ok. Acá está la escena de los desarrores. Alguien invisible golpea al lagarto No es locoso ni el brazo de Salman porque está a una distancia Algo está borrado, es obvio, algo está borrado digitalmente a un Spiderman ponerle o a otro personaje El verde, ah 17 de diciembre Ah, están llegando Ah, dios Ah, perdón, estoy muy emocionado, lo juro, no estoy exagerando Me emocioné cuando me enteré Tierra, trágame ahora y escúpeme en 17 de diciembre Ah, están llegando Ah, dios Ah, perdón, estoy muy emocionado, lo juro Los farotes son los mismos que la escena esta, la tela final del trailer Aparece en la espalda sin duda Si me la está ocultándolo para un triple trailer o para la película Y bueno, vamos, bueno, acá vamos a Electro, vamos con una gama grande Y bueno, eso no lo noté, ¿no? Pero cuando sale su electricidad se forma la icónica máscara de la estrella en la cabeza, ¿no? Que es muy bonita referencia al look clásico de los cómics Se basa obviamente en la versión clásica y no en la versión última, ¿no? Lo cual es muy detalle, ¿no? Muy genial, el LED no tiene máscara de la electricidad forma los rayos en la frente, ¿no? Muy bonito detalle cuando vos Las fotos y genial, ¿eh? Hola, Peter, tú no eres Peter, ¿no? A ver qué bueno No hagamos más detalles de Electro, ¿no? Que su look se parece al de PlayStation 4 y más clásico, ¿no? Y bueno Y acá vamos a la escena de Spider-Man contra los tres siniestros, ¿no? Star-Man, Electro y Lagarto Y bueno Ya sabemos que están borrados digitalmente, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de la escena en sí La escena La escena me recuerda a la muerte de Spider-Man en Ultimate Donde él solo se iba a enfrentar a los restos de los seis siniestros, ¿no? Que bueno Que solo quedaba en tres en esta escena Que era Electro, Sandman y Kraver El de la A Lo cual me recuerda mucho a esta vez Y bueno En la edición pongo acá Cuando vemos al Doctor Octopus Vas a siendo expulsado por un rayo de Electro Creo que el Doc Ock será bueno Lo cual tiene sentido porque se redimió en su película en Spider-Man 2 La de la primera pelea con Spider-Man 2 Y bueno, capaz de pasar al lado de los nuevos Y como no quiero formar parte de los seis siniestros En los cinco Lo cual es muy similar Cuando también el Doc Ock se rehusó a formar parte del equipo en Ultimate Spider-Man de los cómics Era un mate también de Spider-Man, ¿no? Lo cual le dice a Norma Dormo que no quiere formar parte de este equipo Lo cual Norma Lovoltencia enfrenta a ellos Acá va a ser el enfrentamiento del Doc Ock contra el resto de esos siniestros O contra Electro, el Duel de Verde, no sé Y el Scorby fue con el Duel de Verde Y el Duel de Verde acabó matándolo Ah, sería brutal Pero yo quisiera hablar más del Dr. Ock O no sé, veremos cómo lo hace Y aparte de Sharnan, ¿será malo o será bueno o será bueno al final? No lo sé Porque el hombre de arena terminó en buenos términos con el TG Maguire Así que no pula tanto en Spider-Man La que lo están controlando O se da tan forzado a hacer eso O capaz es un malentendido no más No lo sé O capaz es una modificación del trailer Y capaz ni esté Sharnan ahí No sé Pero los que no jugarán Barton, Shaggy y Estro Los que no jugarán Barton, Shaggy y Estro Los que no jugarán de ser malos porque sí En Salman ni en el Doc Ock El Duel de Verde, Electro Si son villanos Y bueno, Lagarto Si son villanos peligros A ver, ¿qué se le ocurran acá con Salman y el Doc Ock? Demad, ¿qué sucede? Este ya lo vimos, ¿no? La referencia a Wall Spacey La referencia al Electro acá es Bueno, estoy ya lo traemos La referencia al trailer Minimo en diciembre La primera semana Se puede ir el 10 algo menos el 17, ¿no? O ponerle que 7 días antes de la película Puede ser la misma semana salga un 3 de trailer O estoy dispuesto No sé Como es algo de Spiderman Capaz que la gente si se empieza a más de capaz salir en la sala del que se traigan Pero que bueno, estamos en pandemia Y bueno, es seguro No sé Ok, voy a referencia a que esto no tiene nada que hablar Agarrás ese poder, ¿eh? Que guachada lo que inventaron ¿Vos sabés qué? Veo una araña y tengo ganas de ponerle el dedo para que me pique No, no hagan eso, ¿eh? No, a mí no me ha picado una araña Pero bueno, sí he tenido arañas que aparecieron acá Pero bueno, no te... Bueno, a ver algo, ¿eh? Lo que me ha picado en el ojo fue un avispa Me acuerdo de chico a los 7 años Me acuerdo que en la hispa me picó en el ojo A ver si había algo más Ah, no Ah, sí, había salido un trailer de un nuevo videojuego de la homoceta, ¿no? A ver Ah, ok Acá hay póster oficial, ¿no? Que dejó bastante que desear y bueno, me también Era un día antes del trailer, ¿no? Que habló una sorpresa y bueno, fue que fue el póster de mierda este, ¿no? Así que es que los brazos son los mismos del otro post y el del deber de copiar o copiar o copiar y pegar Las poses de Fireman 2, 3 son similares al de Fireman en el misterio o el juego de ciclásticos, ¿no? A ver si hay que no pagarle el diseñador gráfico o el diseño de menos de 10 minutos, no sé Que un póster de fatal es más épico y más emocionante de esto, como ya lo vimos, ¿no? Eh, está bastante genial, ¿no? Me he metido Después lo refiero... ah, mía, este Para mí, ¿por qué le hicieron algo similar a esto? Que bastante épico Que en Marvel parece que con... con la gente ya es un luna y las ve todas, ¿no? Sí, es cierto No se esfuerzan mucho, ¿eh? No solo Sony, también Disney, me acuerdo de Disney a ver esos postes de mierda de algunos superlitos, ¿no? Estos postes, no, no me agradan mucho en la vida, ¿no? Depende de algunos se lo hagan bien, hubo uno que estuvo de 70 al menos, pero bueno Este es un fanart, mil veces mejor, más emocionante ponerlo o te da ganas de saber, no sé, te da las ganas de ver la película, si es esta cosa de imagen, ¿no? Que hasta los cines, eh, anticipada entrada, ¿no? No sabía en qué imagen poner sacaron el fanart, jajaja Bueno, ahora sí Se tardaron mucho en la promoción de esta película, no sé si era algo normal o por la pandemia se han jodido muchas cosas, ¿no? Y a la normalidad fue difícil Sin duda otra cosa más, hoy ya es el novio Te quise sudar esto No, creo que ya está, está aquí nomás Que era un poco de su comiencia está mal, o ya sí que bueno Ahí lo ven rápido, de polla Vamos a... Ah, vamos a dejarlo en el... Ok Podría dejar algunas imágenes de... de no sé qué más van a hacer, pero no tiene la que con con un... no, con un... Así que... no, ya no Lo vamos a dejar acá Bueno Este... Esto ha sido el video de hoy Si te ha gustado este video, vamos a dejarlo hasta acá nomás, y si hace alguno detalle capaz no me acuerdo si había algo interesante en un traje que no me dice bien, díganme en los comentarios, pero igual creo que, creo máximo lo que, ah, cierto, había una escena del duende verde, y bueno, tengo otro traje, muchos se confundieron pensando que era Harry o otro de, oh, ya lo dije, pero no sé dónde, ah, cierto que lo dije, pero, y ya me acordé si él me lo dije, lo siento, eh, bueno, creo que ya está acá, ya está allá, creo que mejor, eh, creo que esto de analizar los trajeros, los operamentos, hasta acá nomás, si hay un detalle, bueno, ya está, no lo vi, no sé, pero hasta acá lo vamos a dejar, esperemos a que salga un próximo avance 3, porque ya, ya falta poco, ya, un mes, vamos a descansar, no, después de tanta locura, aplicación, imagen falsa de, de internet, por un tiempo, no te acuerdas que más están muy buenas, bueno, algo interesante, síganme en mi Facebook y Twitter que voy a retuitear a ver si veo algo interesante, bueno, yo, lo retuiteo o lo publico en Facebook, o también comunidad, no sé, alguna imagen interesante o algo que ver con Spiderman, ¿no?, pero no lo voy a hacer un video, no, porque me lleva, eh, mucho tiempo, me lleva tiempo haciendo esto, y no tengo todo el tiempo el mundo, así que, bueno, los videos los vamos a dejar hasta acá, hasta, no sé, hasta un presentario, hasta distinto con ellos, o bueno, voy a ver la película, hago una crítica, y obviamente los quiero comentar cuando estoy en la película HD, y bueno, no prometo nada, porque tengo una larga lista de videos que tengo que hacer, así que, no prometo nada, así que, bueno, pero, ojalá podía hacer todo lo que prometí que iba a hacer, que, primero reaccionar a su video, hacer críticas de películas, todo eso, los gameplays y todo eso, tengo videos haciendo, así que, ah, tengo demasiado para editar, así que, ojalá, ojalá si me sigan apoyando, compartiendo mis videos, se los agradecería un montón, así me da más ganas de seguir adelante con los videos de YouTube, bueno, sé que el audio, no sé cosas, es muy, muy bueno, pero, trataré de mejorarlo después, ¿no?, y ok, bueno, si te gustó este video, ponedla me deseado, poded compartir este video, suscribirte, compartido, que os ayuda mucho a que, que siga haciendo el canal, ¿no?, porque a veces YouTube no recomienda mucho un video, y si querés, dejadme un dislike, ya que, se va a quitar los dislikes pronto en YouTube, ¿eh?, ya que quitó las perfumidas, así que, todas, casi se puede ver, ¿no?, así que, pero, ojo, no sé, y esas nuevas reglas, vamos a contar rápido, ¿no?, estas reglas de miércoles de YouTube, que van a quitar los dislikes para proteger a sus ciudadanos, de verdad, para proteger la marca, los políticos, ¿no?, y bueno, ahí también está dinamitado a dislikes, ¿no?, y, bueno, no me gusta mucho la idea, pero, bueno, ¿qué se puede hacer?, y bueno, el culo de la chupo a un huevo de estilo, era el mundo de mierda, reclutamos, ya, y el sistema se da, bueno, gente, esto ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado, me gusta, compartido, suscríbete a este canal, bueno, me escucho hasta acá, soy de ese último, nos vemos, bye, chau, adios, bye, 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 bye soy el más consumado chido, cien por ciento